Hola a todos, soy Pablo Cruz Mantilla de los Ríos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Farah de Barcelona. Hoy vengo a presentar este libro que he publicado recientemente. Lleva por título La identidad nacional de los Estados miembros en el derecho de la Unión Europea y ha sido publicado por la editorial Aranzadi a finales del año 2021. El objetivo principal de esta obra es el de ofrecer un análisis integral de la figura jurídica de la identidad nacional, siendo ampliamente considerada como una categoría jurídica sumamente controvertida por razón de las dudas que giran en torno a su sentido y alcance, existen fundados motivos para profundizar en su conocimiento. En este sentido deben tenerse presentes las relevantes novedades derivadas de la última reforma de los tratados y los enconados conflictos entre las máximas autoridades judiciales europeas en fechas recientes. Todo lo cual pone de relieve que existe un debate vivo a día de hoy en relación a esta materia. Respecto a su organización, esta investigación se ordena en torno a cuatro capítulos. La estructura adoptada, que será fundamentalmente la que se seguirá en este vídeo con el propósito de compartir sus aportaciones principales, es la que se detalla a continuación de manera muy breve. El capítulo primero inicia con una aproximación histórica a la figura jurídica de la identidad nacional. Tras ese recorrido cronológico, se aborda un estudio consistente o en relación a el concepto y la naturaleza jurídica de la misma. Los capítulos segundo y tercero abordan el objeto de investigación con un enfoque preferentemente jurisprudencial. Partiendo de la premisa de la existencia de una nítida realidad de aproximaciones, según nos aproximemos a la óptica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o a la de los tribunales constitucionales y nacionales, es preciso analizar cada una de estas realidades de manera separada. El capítulo cuarto, por fin, elabora una propuesta sobre el modo de encauzar estos enconados litigios ante las máximas autoridades en el espacio judicial europeo. Hechas estas consideraciones preliminares, corresponde ahora analizar con un grado de mayor detalle cuál es el contenido de este libro. De acuerdo con las pautas, con la ordenación que acabamos de mencionar. La primigenia cláusula de identidad nacional tiene entrada en el texto de los tratados con ocasión de la aprobación del Tratado de Maastricht en 1992. Ahora bien, en rigor, el respeto a la identidad nacional de los Estados miembros es una idea presente en la historia de la construcción europea desde sus mismos orígenes. Incluso es así que puede encontrarse un reflejo de esa idea como un valor fundacional de la unión en su propio lema o divisa cuando habla de unida en la diversidad. En todo caso, no cabe duda de que la aprobación del Tratado de Maastricht comportó un genuino punto de inflexión en la medida en que, a partir de ese momento, se supera la concepción de la unión como un mero mercado común para asentar las bases de la construcción de una verdadera unión política. Y esto es así porque es en ese momento cuando se procedió a la transferencia de competencias estatales que revestían una especial sensibilidad, dada su vinculación con la concepción secular de soberanía. En la actualidad, la cláusula de identidad nacional es, en gran medida, deudora de la importante reforma que fue operada en aquella Convención Europea que desembocaría en la fracasada o manobrada Constitución Europea. En la cláusula de identidad nacional aparece la actualidad reflejada en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea y la misma ha gozado de un renovado interés últimamente por dos órdenes de consideraciones. Por un lado, porque su redacción ha ganado una mayor profundidad y desarrollo en contraste con la parquedad propia de las formulaciones precedentes y, por otra parte, porque ha adquirido recientemente justiciabilidad, lo cual ha permitido apreciar un relativo despertar de la jurisprudencia en los últimos años y, en especial, con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el año 2009. La identidad nacional ha sido considerada o es considerada, en opinión de la doctrina, como una noción esencialmente controvertida. En parte, su complejidad radica en que no puede concebirse como un concepto autónomo del ordenamiento jurídico europeo, sino que responde mejor a la idea de metaconstitucionalidad recíproca. Es decir, que tanto el derecho de la Unión Europea como el derecho nacional contienen referencias implícitas que se proyectan uno con respecto a la otra. De manera que, para poder aprehender su concepto y su alcance, es necesario tomar en consideración ambos ordenamientos jurídicos. Con el propósito de poder delimitar su significado, vamos a ofrecer una serie de pautas hermenéuticas. De entrada, las constituciones nacionales son consideradas como el repositorio básico en el que se contienen los principios definitorios de todo ordenamiento jurídico. En particular, podemos contar con dos fuentes de conocimiento de esa identidad nacional, como son, preferentemente, los preámbulos, por un lado, y, por otro, los procedimientos de reforma constitucional. Si cabe, aquella disposición constitucional o aquellas normas contenidas en la Constitución que reflejan de una manera más clara o nítida la identidad nacional de un Estado miembro son las conocidas como cláusulas de intangibilidad, en las que se refieren aquellas materias esenciales e inmutables que escapan al poder de reforma constitucional. Por añadidura, también se debe o se puede tomar en consideración aquella legislación y jurisprudencia que, aunque evidentemente no tengan reflejo o contenido en las normas fundamentales, presentan un valor nada desdeñable en la medida en que pueden desarrollar o precisar el contenido de disposiciones constitucionales que se encuentran en aquel instrumento jurídico. Un segundo bloque del libro se ha ocupado de llevar a cabo un análisis desde un enfoque primordialmente jurisprudencial y, en este punto, cabe recordar, cabe subrayar la dualidad o bidimensionalidad de este fenómeno jurídico según nos aproximemos al mismo desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o desde la de las Cortes Constitucionales Domésticas. La praxis judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha revelado una serie de rasgos que han venido a enfatizar la singularidad o peculiaridad de esta categoría jurídica. En primer lugar, y de manera muy notable, la jurisprudencia sobre la identidad nacional es todavía muy escasa y únicamente ha empezado a florecer o a despuntar con ocasión de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En segundo lugar, han llegado a conocimiento de la justicia europea, conflictos relativos a la identidad nacional a través de muy diferentes cauces procesales, si bien aquel que se ha destacado en términos cuantitativos ha sido sin duda la cuestión perjudicial. En tercer lugar, puede decirse que la misma ha ganado presencia o se ha pronunciado sobre una serie de áreas temáticas de manera repetida, como son las cuatro siguientes, y son lengua, nacionalidad, organización territorial de un Estado y identidad personal. Esa clases judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha caracterizado por una aproximación muy pragmática, en el sentido de que ha conseguido minimizar al máximo la potencialidad desestabilizadora que encierra la cláusula de identidad nacional. De este modo, prácticamente en todos los casos, prácticamente toda la producción judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha limitado a considerarla como una excepción cualificada a las libertades fundamentales del mercado interior. De este modo, se ha caracterizado por seguir una aproximación muy casuística, caso por caso, en la que en ningún caso se le ha concebido como un valor absoluto e imponderable, sino que, por el contrario, ha estado generalmente sometida al test de proporcionalidad, que ha sido más o menos estricto según el caso concreto. Después de haber examinado o analizado este fenómeno jurídico desde la perspectiva del Tribunal de Justicia, nos acercamos ahora a la visión de los tribunales constitucionales. Pues bien, frente a la significativa evolución del entonces derecho comunitario, el Tribunal Constitucional Italiano, la Corte Constitucional Italiana, elaboró en la década de los años 60 del siglo pasado la conocidísima doctrina de los contralímites. En poquísimas palabras, esta es una doctrina judicial en virtud de la cual se han advertido una serie de límites a la integración europea, que inicialmente pusieron al foco los derechos fundamentales, pero posteriormente se abrieron a dos esferas ulteriores, como fueron las competencias y, en último lugar, la identidad nacional. Esa doctrina judicial de la identidad nacional ha gozado de un notable éxito. Un notable éxito que se ha, podemos decir, popularizado entre las jurisdicciones constitucionales europeas, especialmente a raíz de que la misma fuera declarada de una manera bastante clara y expresa por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el año 2009 a partir del asunto Lisboa. Debe prevenirse, no obstante, que es una doctrina judicial que no se ha expandido de manera absolutamente generalizada en todo el continente europeo y que no es para nada homogénea. Los debates en torno a la identidad nacional se inscriben en una problemática más amplia, habiéndose originado una discusión doctrinal acerca de la interacción entre los ordenamientos nacionales y el ordenamiento de la Unión Europea. Una discusión a este respecto, una discusión en relación a la identidad nacional, ha sido aquella relativa a cuál puede ser el órgano judicial competente para conocer ese tipo de conflictos, ya sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya sean los Tribunales Constitucionales Nacionales. En ese sentido, no han faltado defensores que han apuntado o que han asignado este papel de órgano juzgador, ya sea, y decimos, al Tribunal de Luxemburgo o a las Cuerdas Constitucionales. Incluso, se han adelantado una serie de propuestas para atribuir esta jurisdicción o competencia a un tercer órgano judicial, ya sea bajo un órgano judicial regido por el derecho internacional público o bajo un órgano judicial de nueva creación y existente por el momento, asimilarle a lo que podría llamarse como un Consejo Constitucional Europeo. Antes de apelar a complejas e improbables reformas de los resultados, conviene, en todo caso, centrarnos en cuál es la normativa vigente en estos momentos que nos puede ayudar a canalizar este tipo de conflictos. En términos procedimentales, se presenta el diálogo judicial como un cauce, como una vía preferente para poder canalizar este tipo de litigios judiciales. Una forma peculiar en la que puede adoptar ese diálogo judicial es la conocida acción procesal de la cuestión prejudicial. ¿Y por qué? Lo es porque la misma presenta una larga tradición en el sistema jurídico de la Unión Europea y la misma puede facilitar un cauce de comunicación fluido o ordinario ya persistente entre sus interlocutores privilegiados. En todo caso, debe mencionarse que existen por el momento, siguiendo con la normativa del derecho de la Unión Europea, una serie de dificultades para que dichos interlocutores puedan pronunciarse de manera fluida. Es por ello que se proponen o proponemos una serie de mecanismos para facilitar esa comunicación como pueden ser la autocontención o simple state, la deferencia judicial y el principio de proporcionalidad. Debe subrayarse que este tipo de problemáticas judiciales encierran o subyace a las mismas una problemática de enorme relevancia, como es la posibilidad de que un Estado miembro concernido pueda declarar la violación de su propia identidad nacional y, como consecuencia, esto puede comportar la inaplicación del derecho de la Unión Europea en el ordenamiento nacional. A la vista de las graves consecuencias que esto puede producir para una serie de principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, es particularmente necesario apostar por una serie de mecanismos que ya hemos apuntado con el fin de buscar la mejor interconexión, la mejor interlocución entre dichas esferas judiciales, la esfera judicial nacional y la esfera judicial europea. En definitiva, y para cerrar con esta intervención, hemos tratado de ofrecer un cauce que lo que evite, en última instancia, es una declaración unilateral por parte de los tribunales constitucionales nacionales que pueda desembocar en esas gravosas consecuencias que hemos advertido y que pueden tener su repercusión y su impacto en el conjunto del orden constitucional compuesto europeo. Muchas gracias. 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 Gracias.